¿Qué fue, patrón? ¿Ese no es el hijo de Miriam Godoy? ¿Y tal José Ángel Godoy? Ese es. Mi papá le mató a su mamá. La verdad es que el pentejo no sabe quién soy yo. Su hijo va a estar lucinando. ¿Qué dice? ¿Es esto? Sí. ¿Es este güey? Sí, sí, sí. Pues mira, dice el Hotel Mirador, dice que está un poquito al norte. Vamos por esto. Ya hay que rellenar algo de plomo. ¿Por qué no mejor le abrimos una funeraria nueva en el rancho del Indio Amaro para que sienta lo que sentimos? Te mueves y te meto un plomazo, cabrón. A la pared. Nada, nada, pedrón. Vas a pagar con tu vida la muerte de Araceli, de Pancho Panteón y de Andrea. Ay, mi hija. Pues ya te hice un tecito a ver si te relajas tantito, hombre. No sé cómo quieras que me relaje. Ya no vas a imaginarme cómo me pondría si le pasó a algún hijo mío. Ey, Chayo, ¿de qué estás hablando? Eso no va a pasar. Nuestros hijos son lo más importante que tenemos en la vida. Y yo me muero antes de que alguien le ponga una mano encima a nuestro bebé, ¿eh? Ay, sí, ni hablen de eso. Porque a mí cuando me dijeron que me podían quitar a mi Juan Pablo, lloré como nunca. Lo bueno es que el licenciado Romero, pues, me ayudó para que eso no pasara. Es que la verdad, los hijos son todo para uno. Yo sin él me sentiría como muerte en vida. Mi mamá se dejó matar por el Teca para que yo sobreviviera. Me imagino que Marcelo sería capaz de dar la vida por Andrea y por Elizabeth si fuera necesario. Pues en eso tienes razón, carnal. Marcelo ha hecho de todo para proteger a su familia. Y pues al final de eso se trata, ¿no? De que uno dé hasta la vida para proteger a los suyos. Vos tenés que cuidar a tu hijo ahora más que nunca, Tuti. Ay, pero gana ese. ¿Vos de cuándo acá me decís cómo cuidar a mi peladito? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una preocupación adicional. El indio Amaro te tiene el ojo encima. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque vos sos una p... Tuti, saliste en televisión y te vio. ¿Qué tal que se enamora de tu hijo? Chuzu, cuidadito, mi hijito, que a mi hijo jamás le va a pasar nada, ¿o yo? Ese Amaro no tiene por qué saber que mi muchachito está vivo y mucho menos que está conmigo, ¿cómo así? Ay, yo no sé, par, si es que están pasando unas cosas tan raras en esta vida, en este mundo está muy raro. Uno se acuesta a dormir y uno no sabe si va a amanecer o no. Vivo, muerto, ¿cómo? Ya, por ejemplo, lo que le pasó a la hija de Jimena, ese autosuicidio, esa es mera vuelta, ¿no? Siempre hay que sacar provecho de lo malo, incluso de las tragedias. La desafortunada muerte de Pancho Panteón... ¿Desafortunada muerte? Asesinato, imbécil. Asesinato. A Pancho Panteón lo asesinaron. Está bien, candidato. El asesinato de Pancho Panteón puede ser muy beneficioso para la campaña. ¿Qué frega lo estás diciendo? Eso ya lo sabemos. La gente se aprovecha de las tragedias personales de sus candidatos para votar por ellos. Es una desgracia. Gracias, pero usaremos su acto de valor. El enfrentar a Mario Casas, su calumniador, arriesgando su vida, perdiendo a su amigo y jefe de escoltas. Usted siguió hacia adelante, siempre. Nunca retrocedió. Firme en sus convicciones. Y eso le da credibilidad, candidato. Eso hace que la gente confíe en usted. Verá cómo inmediatamente suben las encuestas. ¿De qué madres estás hecho, güey? No tienes escrúpulos, ¿verdad, cabrón? ¿No te das cuenta lo que está pasando? Mataron a mi mujer. Mataron a Pancho Panteón y a la hija de Óriga. Triple R no pertenece a esta familia. No tiene idea de lo que eso significa para nosotros. Entonces, que se largue para la ching... si no conoce a los acero Quintanilla. Candidato, por favor, tranquilices. Incluso el presidente gringo utiliza los medios... Triple R, por favor, permítame. Lamentablemente, Triple R tiene razón. Cuando te metiste en esto, tú ya sabías que la política era muy sucia. Además, no te estarías aprovechando de la muerte de Pancho Panteón. Le estarías rindiendo un homenaje. Su muerte tendría sentido. Mija, Pancho Panteón se mató. Se murió para salvarme a mí, para salvarme la vida. ¿Qué ching... en ti encuentras en eso? Pero tú estás vivo, Erick. Utiliza todo ese coraje para vengarlo a él, a Andrea, a Débora. Tus hijos te necesitan. La familia entera te necesita. Usted no tiene que hacer nada, candidato. Yo me encargo de todo. ¡Qué asco! La verdad es que tengo unas ganas de bañarme con creolina para quitarme la pesta de grajo del indio ese. Apestoso y engañado, porque de verdad creyendo que tiene el Titanic ahí abajo y lo que tiene no da ni cosquilla. Hasta que por fin aparecen, ¿no, bellezas? Ajá. A ver, ¿qué información trajeron? ¿Dónde queda el rancho la próxima vuelta? ¿Qué saben? La verdad, papito, estamos vivas de milagro. La Yanni vos poco deja los dientes ahí. Yo les pagué para que le sacaran algo más que la... ¡Shh! ¡Topadito, que está el niño! Papi, nosotras lo intentamos, pero nos cogieron la vuelta. ¡Qué hijas de mí! ¡Beminita! 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 Todavía me acuerdo del primer festival de primero de primaria. Estaba tan feliz. Bailaba y bailaba por todo el escenario. Era la mejor. Cuando terminamos le pregunté qué quería hacer de grande. Pensé que me iba a decir que bailarina, pero no. Me dijo que mariposa. Mira, le cortaron sus alas. ¿Qué? Todo lo contrario, Jimena. Nuestra ira está ahora en el cielo, volando. Está en un lugar donde ya nadie la puede lastimar. Bien. Ni a ella, ni a su bebé. Ni a ella. No, 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 muchachas. Es que lo que yo no entiendo es por qué ustedes se memoraron tanto si no sacaron ninguna información. Mamita, nosotros veníamos para acá desde hace rato, pero paramos en el centro a tomarnos un granizado o una nevada, como ustedes le llaman. Sí, hacer gángaras para quitarnos el mal aliento, ¿sabes? Ya tú sabes. Tute, ¿tú sabes a quién nos encontramos en el centro? A Lázara. Lázara. Sí, Lázara la Clu Clu. Es una amiguita de nosotras desde hace años, de toda la vida. Oye, y la vi, la pobre, con una mano adelante y otra atrás. Le pasó lo mismito que a nosotras. A mí me parte el alma. Lázara está varada en Matamoros porque Trump no quita la ley de Obama, mami. Oye. Y no tiene trabajo, no tiene cariñito. ¿Tú crees que ella pueda venir a vivir acá? Ah, no, claro, claro, como esto es un cierto, o sea, un orfanato de... Ah, no, si traigámoslas a todas, pues, Lázara es mejor espía que Lili y yo juntas. ¿En serio? Mami, ¿tú no quieres que el cartel de la mamacita crezca? Está bien, hagamos una cosa. En estos días la entrevistamos, muchachas. ¿Y por qué no lo haces hoy, ahora mismo, en persona? Nos saltamos de procedimiento y la trajimos. ¡Lulu, entra! ¡Lubiu! ¿Es en serio? Uh-huh, claro que es en serio, mi amor. Esto es muy perrón y muy divirón de los pies a la cabeza. Ay, perdonen que he entrado sin saludar. me presento de Bauta para el universo con ustedes, Lázara Cluc-cluc. Anda, tuti. Oye, mi chale, pues, acádate el té, que ya me tenemos que ir al doctor. No, ya estoy, vámonos. ¿Te sientes bien, chaval? Sí, sí, es que estoy un poquito nervioso por lo del doctor, pero eso es todo, tranquilas. No, pues, tranquilo tú, mijo, que lo del chamaco nada más es para prevenir, ¿eh? Ya sé, carnala, pero ya sabes cómo se me pone el azúcar cuando me pongo nervioso. Pero estoy bien, tranquilos. Oigan, avisen cuando salgan, por favor. Sí, vamos y venimos, no vamos a perder. No me tires, Carmela, también, mi amor. Con cuidado, ¿eh? Sí. Y ojalá que lo de la Rosario no sea nada grave. No, hombre, vas a ver que nada más es un chequeo allá. No. Yo que estaba acostumbrado a otras cosas, que me trataban como animalito, así nomás, a lo que iban, qué bueno que te encontré dentro de todo esto. Yo tampoco pensé que iba a volver a sentir esto, después de lo que me pasó. Pues mira, vaya que pudiste, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, que me he estado doliendo aquí, pero, pero nada, estoy bien. ¿Dolor dónde? ¿En qué parte? Aquí en el vientre. Es como, como un dolor o un ardor, no sé. A ver, acá. A ver, te voy a llevar a un hospital, ¿ok? Está bien. No te dolié. Es aquí. Tranquila. ¿Y estás seguro que Jimena va a estar bien? Pues la dejé en su casa, chavita. Le di una pastilla para dormir y creo que después de todo lo que vivimos, pues no está tan peor. ¿Y ustedes qué onda? ¿A dónde van? Pues tenemos que ir al doctor a una consulta de rutina, ¿no? Ay, es estrés, es puro estrés. No, hombre, Chayo, tranquila. Ese bebé es muy fuerte. Lo único que va a necesitar es de sus padres. Tú vas a ver, Marcelo, que este chamaquito va a tener los mejores papás del mundo. ¿Quién iba a decir, Chavita? Que me va a tocar verte ya como papá, ¿eh? Chim... Hijo. Tú sabes que te quiero, ¿verdad, cabrón? No lo sé. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? No, por nada, mi hijo. Después de todo lo que me tocó vivir, pues no tenemos el tiempo comprado. Hay que decirle a la gente que uno quiere que la quiere, ¿eh? Yo a ti te quiero, cabrón. Sí, pero, pues, vamos tarde. Vayan, vayan. Chayo. Suerte. Gracias. Marcelo. Yo también te quiero, canijo. Salte con el chamaco. Vale. ¿Entonces qué? ¿Sí o qué? Ey, mi princesa, mi chico, muerta, mi papá. ¡Cabrón, hermosa! Ay, cómo te quiero. Mamá, no me dejas respirar. Perdóname. Ay, cómo te quiero, huereja. Mi achita, ¿quién te diría de la canija? Te voy a decir algo. Tú, mi hija, vas a ser una gran mamá. No, hombre. Sí, y por eso te quiero pedir un favor. Cuando yo no esté, o si algo me llega a pasar, quiero que tú cuides a mi hija. Tú y solo tú. ¿No prometes? No llevas pendejo, mi hijo. ¿No se creen? Aquí nadie tiene el tiempo comprado. ¿Me lo prometes? Te lo juro, mi hijo. Ya está. Mi reina, pues yo ya me voy. Se me porta muy bien. Y obedece a su tía Coyote. ¿Me lo prometes? Porque tan sedia, preciosa. Te quiero. Vaya, amor. ¿A dónde vas? Tengo una diligencia que hacer, Chenta. Ya me lo prometiste, te la encargo mucho. Cuídate. Capito del Indio Amaro, me tiene hasta la madre. Me trata peor que perro. Por mí, mándale un ejército completo. El pedo es que no sé dónde está el rancho. Entrábamos y salimos encapuchados. Y hasta después de unos kilómetros nos dejan ver. Si ahorita me pude pelar fue porque nos mandaron a comprar provisiones. El único que sabe dónde está la dirección exacta es el Tecolote, su socio. Pero ese c... no va a cantar. Ese güey es más fiel que novio feo. Entonces no me sirves para un chico. Espérate, espérate. Tengo información sobre la gente de la migra que andan buscando. Yo sé dónde está. O al menos lo que queda de él. Ese vato tiene más de tres meses muerto y enterrado. Vé la oreja. El cuerpo está en el botadero de basura al huaso cerca del desierto. No te des una idea en la que te estás metiendo, hijo de... Sí, sí, sí. Soltame y quizás te dejo con vida. ¡Soltame! Te digo, ¡soltame! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parió? ¿Quién te mandó? ¿Dóriga? ¿Qué pasa? ¿Tan cobarde que no se anima a él a enfrentar sus problemas como hombre? ¿Dónde está Marcelo? Decime, ¿dónde está Marcelo? ¡Tanto c... me tienes en los pantalones! ¡Cállate, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a arrepentir de este hijo de él? ¡Sí, cabrón! Sí, hablas mucho. Hablas mucho. ¡Ya! ¡Ey, ey! ¡Ya! ¡Callado! ¡Callado! Te decías en tu vida, hijo de... le querías justicia. Para eso estoy aquí, cabrón. Para hacer justicia. Para hacer justicia. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.